El pasado viernes 31 de julio, luego del mediodía, se llevó a cabo la final de baloncesto masculino y femenino en el Coliseo Ciudad de Cariamanga. Este acto estuvo protagonizado por las selecciones de Loja y Catamayo. En primera instancia, se desarrolló el partido en categoría baloncesto damas, con un marcador favorable para la selección de Loja de 67 puntos y para Catamayo de 38 puntos. Este resultado ubicó a la selección de baloncesto lojano como campeón y Catamayo como vicecampeón. Luego, en las mismas condiciones, se midieron la selección de baloncesto categoría varones. De igual manera, los resultados fueron favorables para Loja, con un marcador de 62 puntos y Catamayo 40 puntos. Mario Cueva Bravo, alcalde de Calvas, dio la bienvenida a la alcaldesa de Catamayo. Asimismo, felicitó el noble gesto que tiene de acompañar a sus deportistas. Mi colega alcaldesa, primeramente, dale la bienvenida aquí al Cantón Calvas a Cariamanga. Nos ha visitado varias veces y felicitarla. Reitero, un lindo gesto de la alcaldesa, acompañar al equipo de Catamayo. Excelente, eso demuestra que hay identificación con su pueblo, que hay identificación con los jugadores y va a generar también una linda lección a los catamayenses de que él está junto al pueblo. El entrenador Dani Bustamante dice que se siente orgulloso del rendimiento de las y los seleccionados, aunque no pudieron conseguir el campeonato. Pero llegar a la final ya es un logro. Me siento feliz por este segundo lugar. Tal vez no pudimos obtener la medalla de oro para Catamayo, pero me siento orgulloso por el trabajo que hicieron las niñas. Como ustedes pudieron ver, desde un principio hasta el final no se rindieron, defendieron, jugaron, sudaron su camiseta, como se dice, y eso a uno como entrenador lo deja satisfecho y feliz. Francisco Merino, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Catamayo, expresó su agradecimiento a la primera autoridad del Cantón por todo el apoyo brindado. No tengo palabras como agradecer a la señora alcaldesa el apoyo que hemos obtenido. Tú mismo has visto que se ha traído hasta comida para darle a la hinchada que ha venido a apoyar a nuestro cantón y estoy muy agradecido a la señora alcaldesa, porque nos ha hecho sentir bien y nos ha apoyado mucho. No se ha tenido ese apoyo así, desde el tiempo que yo soy como dirigente no hemos tenido ese apoyo de las autoridades como lo hemos tenido ahora. Y espero que también nos faltan algunas disciplinas, nos falta fútbol masculino y fútbol femenino y que sigamos teniendo ese mismo apoyo. Adriana Espinosa se llevó el galardón como mejor jugadora del campeonato. Dice sentirse muy contenta porque se esforzaron muchísimo para poder llegar hasta la final. Me siento muy contenta por haber recibido las medallas, el trofeo y por quedar en segundo lugar es un gran triunfo de parte de todos nosotros. Nos esforzamos hartísimo para llegar hasta aquí y merecemos lo que nos dieron. Agradecerle muchísimo, nos ha apoyado en todo, siempre ha venido a apoyarnos, ha prestado los buses, es un apoyo inmenso y le agradecemos de todo el corazón. Wilston Merino, capitán del equipo, agradeció infinitamente a la alcaldesa Janet Guerrero por todo el apoyo brindado. Asimismo expresó que les tocó en un grupo un poco difícil, pero lo importante es que llegaron a la final. Muy contentos nosotros, llegamos a la final, nos tocó un grupo muy difícil, con calvas. Ellos pudieron jugar bien, pero estuvimos nosotros también a la altura, un buen equipo que tenían nosotros para poder llegar a la final y quisimos ganarle a Loja, pero no pudimos. Que gracias por su apoyo, porque con ella nos pudo ofrecer el bus para que vengan nuestros familiares, para apoyarnos. Tenemos una barra que no nos dejó, no dejó de alentarnos hasta el fin y ahí le agradecemos a la alcaldesa. De su parte, la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, manifestó que está muy emocionada al ver con qué entrega jugaron los deportistas y asimismo expresó que seguirá apoyando a todas las disciplinas con el mismo entusiasmo. Estamos muy emocionados porque pudimos observar con qué garra, con qué ñeque que jugaron nuestros equipos, tanto en la disciplina de hombres como mujeres. Sobre todo, estamos alegres porque hemos llegado a ser vicecampeones. Eso quiere decir que hemos ganado entre 15 cantones y están nuestros muchachos, pues llegaron hasta la final. De aquí se nos viene la disciplina de fútbol, tanto en hombres como mujeres. Igual, nuestro apoyo incondicional, así como hemos apoyado a estas selecciones de básquet y en otras disciplinas más. La premiación se realizó con la presencia del alcalde de Calvas, doctor Mario Cueva Bravo, la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luz Uriaga, representantes de las ligas deportivas cantonales. Medallas y trofeos para primero, segundo y tercer lugar de baloncesto, tanto en damas como varones. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!